¡Suscríbete al canal! Digo, ¿quién no pasó por alguna cosa, por alguna película o algún algo que lo vincule a Luis Andrini? ¿Quién no vio una película? ¿Quién no supo a Luis Andrini? Bueno, de eso se trata, ¿no? Este gran actor. Este gran actor, capocómico. Además, yo veo que un actor muy ligado a algo del corazón, muy querible, muy amoroso, respetado por todo el público. Vamos a disfrutar momentos de él, de su trabajo en el cine. En este caso, una película, Pimienta, con Lolita Torres. Sí, esa es del 66. Esa es del 66. Y tenemos otra también. El Profesor Hippie, que también. ¿Quién no vio al Profesor Hippie? ¿Cómo así con la guitarra? Con la guitarra, con la peluca. Y los pelos, 1969. Bueno, estos son dos fragmentitos que vamos a disfrutar. Ya estamos solos. ¿Eh? Ya estamos solos. ¿Qué me hiciste? Ya estamos... Ya estamos solos, acabé. Soltame, hombre. Pero no te das cuenta que estamos aquí en la galería de los espejos del parque japonés. Esto es una indecencia. No, 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 no. Bueno, hacemos una cosa. Apagamos la luz como si estuviéramos en casa. No tenés vergüenza. Tráeme a mí aquí. Yo, que soy la madre de tus hijos. Ah, ¿y qué querías? Que viniera con otra. Además, me mentiste eso. Ramón no murió. No, viste que suena. Y le están velando. Y si no se murió, ¿para qué era buena vida? Engustero. Todo lo que me has dicho es mentira. Y bueno, sí, te mentí. Pero después de todo, yo no sé qué te pasa. Ramón es un buen amigo, no se murió. Y en vez de ponerte contenta, yo no sé, parece que te doliera. ¿Yo? Ay, Jesús, María y José. Pobrecito de Ramón. Y entonces, ¿qué problema tenés? Que me engañaste eso. Y bueno, te engañé, pero... Es que linda estás, gallego. Bueno, ya. Vamos, pórtate bien. No, no, no. Déjame. Yo soy el gran mago, chinchín. De un viejo reloj. Hoy les hago un violín. Yo soy el gran mago, chinchón. Y una ballena, de a un salón. Yo soy el gran mago, chinchín. Transforma un león. En un palestín. Yo soy el gran mago, chinchón. Convierte el agua en un millón. ¡Vá, chinchón! ¡Vá, chinchón! Somos los payasos, Chinichón Y como nosotros, no hay mejor Somos los payasos, Chinichón Y como nosotros, no hay mejor Y como nosotros, no hay mejor Y como nosotros, no hay mejor Y ustedes, alumnos ¿Cómo pudieron llegar a esto? ¿De qué sirvió todo lo que aprendimos juntos? Todo lo que vivimos Creí que estamos unidos por muchos años de comprensión, de afecto Pero no Para ustedes solo había la comodidad de un profesor que regalaba notas Ha bastado un chisme rastrero para ensuciar la cosa más linda Más pura ¿Dónde está la verdad ahora? ¿Para qué? Ya no vale la pena buscarlo Perdónenme si no les he servido para nada La clase ha terminado Bueno, muy disfrutable La clase será Yo creo que anduve por buen camino Y no me puedo quejar No hubo baches en mi camino Puede haber habido Como todo hombre que trata de vivir Pero me ha ido siempre bien Me ayudó mucho el público Yo quería ser actor Por eso no seguí boxeando Porque Por la nariz Y entonces Más o menos lo logré Y yo cuando era principiante del teatro Quería ir a las fiestas de actores Quería No digo lucirme Pero Codearme con ellos Darles la mano a fulano y fulano Parravicini Muño y Alipi Los grandes Vitones Omar Los grandes que yo he conocido Que al final Sin darme comentar Fueron mis maestros Bueno Impresionante Sandrini Un ícono Del cine Y de la televisión Bueno Un ícono de los actores nacionales Ahora vamos a Libertad Lamarque Libertad Lamarque Es una actriz Cantante que Vivió mucho tiempo en México Es argentina Pero bueno Vivió mucho tiempo en México Y Interpretó Porque Cantaba tangos Mucho tiempo Madre Selva Besos Brujos Y fue tan querida Por estas interpretaciones Que se ganó el mote De la novia de América Esto Hace de Libertad Lamarque Una cantante Una actriz Reconocida en toda América Pero hizo más Una actriz que tiene Entre el 30 y el 40 Filmó más de 62 películas Sí Número impresionante Un gran número Y elegimos Tres películas de ella Para compartir En este sábado Tenemos Ayúdame a Vivir En el año 1936 También vamos a ver Romance musical Estamos hablando De 1947 Y un poquitito de ella Trabajando en Fin de la noche Ya 1944 Tres momentos de ella Diferentes Donde vamos a disfrutar De el trabajo Que ha hecho Libertad Lamarque Te sentís mal ¿Qué tenés Por favor Vamos a casa Ya Vamos No llores más Luisita Por favor ¿Qué te parece Julio? ¿Qué te parece? Nada Según el médico No ha sido más Que un susto Un susto ¿Eso te digo? ¿Y crees que si no fuera así Estaría tan tranquilo yo? No lo parece Sin embargo Créemelo Luisita Con aire puro Y descanso Volverás al poco tiempo Mejor que antes Mejor que antes ¿Vos crees? Sana Completamente Sí, sana Y podré besarte Como antes Luisita Sí, me besará Sin recelo Sin miedo Para cantar Para cantarle al amor Yo soy triste Como un tanto Y me sobra el gusto Amenta Soy sencilla Como el lazo Que me anuda A su tristeza Yo soy como el mate amargo Bien criolla Y bien porteña Soy acorde en la guitarra Que mi donga Mi donguera La canción De la esperanza Que al amor Hace canción ¡Mamá! Hijita Tesoro Pero has estado llorando Tenía miedo, mamita No es nada, querida Ya pasó Ahora mamá está contigo Y no tienes por qué asustarte ¿Eh? Lola No la voy a entrar ¿Cómo has podido volver En estos momentos? Es una imprudencia Cruzar las calles Vine por unos minutos Nada más Estaba tan inquieta Por Janet Tranquilícese Ninguna parte Estará mejor que aquí No, madame Jenny Tengo que irme Cuanto antes ¿A dónde? ¿A París de nuevo? No, a mi tierra Quiero salir de Francia Pues le va a ser muy difícil Con todo el país ocupado Pero yo soy extranjera Igual necesito Un permiso de salida ¿Cómo lo va a conseguir? No sé Haré lo imposible Dios me ayudará ¡Armita! No te asustes, querida Les quiero contar Les quiero decir Que mi amor Por toda Latinoamérica No es nuevo Comenzó hace ya Fue en el año 1946 Por eso que cuando De ATC me dijeron Libertad Queremos verla en Juntos Y tenemos una idea Muy bonita para ustedes Yo les contesté Que con mucho gusto Que Pero que Antes de escuchar La idea de ustedes Yo les pido Que ustedes Oigan La mía Y aquí estamos De la sierra Morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando Es el lunar Que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mí me toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores Porque Cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Vimos dos grandes Por un lado Libertad Lamarque Por el otro lado Luis Andrini Bueno Esas cosas que hace El cine Los va a juntar Pero no en la misma escena Pero sin el mismo elenco Allá por 1933 ¿En qué película? En la película Tango Que es la primera película Sonora Argentina Con esto nos vamos al corte Y disfruten De estos Exquisiteces Del cine nacional Seguimos en 60 años Como un igual día Ya volvemos Perdón Un momentito Elena ¿Cómo está? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué laburo? ¿Qué laburo pasa? Tuve que extrañar Con diez potes ¡Oh! Uy Dios que ¡Qué lujo che! A ver ¿Es cierto lo que dice Lo diario? ¿Que te va a casar? Sí Claro que sí Pero ¿Y la pobrecita? ¿Sí fue ella La que me dejó? Eso Son cuestos de bonito Y de la leche Cita te está siempre esperando Mira Ahora Vive en la casa de alto En frente De donde vivía Es cierto lo que me decís Te lo juro Podar vieja Aunque no No la conocí nunca Perretín Vamos allá Vamos Con la luz Che Un momento viejo Elena Usted ha escuchado Usted comprende Elena ¿Y el tango prometido? Están todos esperando Vamos 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 Te encontré en un colectivo Con la bolsa Requintada Me encajaste en una curva El fuego de tu mirada Desde entonces Me tenés A parar Tendrás Quina Desde entonces Me tenés A parar Aparándote En la esquina Ven 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 Aparándote En la esquina Hace diez días Que estoy Aparado En la esquina Si Sin poder Algar Che Che Ah Albert Porque En seis meses Te hiciste El rey del tango ¿Por qué no venía A darle una manito A este pobre Desgraciado Ocultor De la La milonga Nacional A ver si Si me ayudas Así Salgo de De la esquina Aparado 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 Aparado